Teoría de la computación Objetivo general El alumno analizará los elementos teóricos que dan fundamento matemático a la computación moderna. La teoría de la computación es una rama de la matemática y la computación que centra su interés en las limitaciones y capacidades fundamentales de las computadoras. Específicamente, esta teoría busca modelos matemáticos que formalizan el concepto de hacer un cómputo, cuenta o cálculo, y la clasificación de problemas.